Vamos con otro supuesto. Comunicación de cliente. A continuación debes de crear una clase de proceso para gestionar las comunicaciones que recibe la empresa. Las comunicaciones pueden ser de dos tipos, reclamaciones o sugerencias. Cuando un empleado del departamento de atención al cliente recibe una comunicación, debe de anotar el asunto y poner en marcha un proceso que, si se trata de una reclamación, deberá dirigirse al departamento de reclamaciones para su gestión y, si se trata de una sugerencia, deberá de dirigirse al departamento que gestiona las sugerencias. El departamento correspondiente recibe la información, realiza las gestiones oportunas y anota si se ha resuelto o no el asunto y una explicación de cómo se ha resuelto. El empleado del departamento de atención al cliente que inició el proceso recibe una tarea para ver los resultados de las gestiones realizadas y el proceso termina. Entonces tenemos un empleado que inicia el proceso y envía la tarea, o bien a reclamaciones o bien a sugerencias. Tened en cuenta que no es posible que se envíen ambas tareas, sino sólo una de ellas. Y a continuación, le llega una tarea al departamento de atención al cliente y al terminarla, termina el proceso. Fácil, ¿verdad?